La Alcaldía envió al Consejo Municipal la propuesta para contar con un edificio para la protección del monumento de los caídos en Pérez Celedón, coordinada por el proceso de servicios. En el documento enviado por la jefatura de esa área indica que existen los diseños de un futuro proyecto de edificación de 300 metros cuadrados. Sin embargo, en la misma nota, indican que debido al tipo de terreno es importante agregar la construcción de muros y rellenos, que aparte del edificio se tendrían que invertir 42 millones de colones. Sumado a ello, se tiene que pensar en la construcción de un elevador o una rampa para el acceso a las personas con discapacidad. Los diseños para el monumento de los excombatientes que fueron remitidos anteriormente para la formulación de un futuro proyecto en el terreno propiedad de los mismos proponen la construcción de un edificio de alrededor de 300 metros cuadrados y no específicamente un monumento en sí o una estructura que se construía para perpetuar el recuerdo de una persona o hecho memorable como el indicado, sino que consta de un edificio en su totalidad. Haciendo un análisis y revisión de los diseños, se observa que la estructura es de dos niveles y únicamente se cuenta con gradas entre un nivel y otro, lo cual no brinda las condiciones apropiadas para la accesibilidad a personas con alguna discapacidad física. Ante esto, la regidora Kenley Jiménez cuestionó que se presente este proyecto, pero que ni tan siquiera la propiedad está en nombre del municipio, que es un asunto que se ha planteado en reiteradas ocasiones en el Consejo. Aquí se presentó una moción y se tomó acuerdo precisamente para que la municipalidad, para que la administración hiciera el procedimiento de ley y escriturara esos 210 metros donde se arrinconaron los restos del antiguo monumento. A la fecha no se ha hecho el trabajo al respecto. Hoy viene este oficio hablando de la imposibilidad de construir un proyecto, el cual no responde a ningún acuerdo y no se ha hecho lo elemental. O sea, la situación persiste. Cuestionó que en ese terreno no aparece registrado a nombre de la municipalidad y que además se habla de una propuesta donde se presentan limitantes para ejecutarlo. Esa esquina de 210 metros que en este momento no aparece registrada a favor de de la municipalidad y que es donde precisamente se pidió, se indicó vía acuerdo acondicionar el espacio y honrar la memoria de los excombatientes. Sin embargo, vemos un documento donde solamente se nos habla de imposibilidad total. La regidora pasó el asunto a la Comisión de Asuntos Culturales para su análisis. ¡Gracias! ¡Gracias!